El presidente de la Asociación de Natación del Estado de Oaxaca, Rodolfo Robles García, informó que cuatro jóvenes lograron calificar a la Olimpíada Nacional 2015. Cabe mencionar que en natación la entidad cuenta con tres boletos a la fase nacional, Sofía Rendón nadará en la categoría infantil B, Alain Didier Campos en la categoría juvenil A y Pablo Ortega García es de la división juvenil B. Este tridente de atletas entrará en acción del 24 al 29 de abril en la alberca olímpica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A ellos se les suma una nueva sirena, se trata de Carla Yasmín López Santiago, quien se calificó en la modalidad de aguas abiertas. Ella logró su calificación en Chiapas después de participar en 100% Cañón. Rodolfo afirmó que la falta de fogueo hace que no se esperen medallas, además de que existen muy pocas albercas y la pública está cerrada por problemas financieros. Para MBM Deportes, Jair Toledo.